Yo entré al Grupo Armado cuando tenía 13 años. Me fui al grupo porque no tenía nada que hacer, pues porque ya no estudiaba. Yo decidí desmovilizarme cuando yo tenía como 17 años. Cuando cumplí la mayoría de edad, pasamos de programas de ICDF al programa de Paz y Reconciliación. Ahí como que yo empecé ya a encaminarme, como que ya ver que realmente yo sí quería cambiar y quería dejar todo lo que había vivido atrás, que sí quería empezar una nueva vida. Pude terminar mis estudios, me gradué de 11, empecé a entrar al SENA. Hace ocho años empecé en la cocina. La cocina me llena mucho, me gusta mucho trabajar en la cocina y entonces debido a eso fui evolucionando y ya decidí dedicarme a la chocolatería. Debido en todo mi proceso, en todo lo que estaba en la cocina, en todo lo que he aprendido, sigo haciendo también pan. Entonces distribuyo pan integral, granolas, alfajores, alfajores de mantequilla de maní, las granolas que son de frutos secos. Haber hecho parte de este proceso igual fue como también volver a nacer y volver a empezar de nuevo y la vía igual, porque la vía me abrió muchas puertas. Por eso doy gracias a todos y cada uno de los que nos han apoyado acá en el proceso para nosotros, para nosotros podernos realizar, cumplir nuestros sueños, nuestras metas. Siempre que uno se proponga un sueño, una meta igual, hay que luchar por él y no desistir, no desistir y siempre estar aportando algo bueno a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.